Hola, bienvenidos mis amores, hoy vamos a estar confeccionando, cortando y confeccionando el vestidito que nos había pedido nuestra amiga Jani Olivera. Así que para vos Jani y para todas las amigas que quieran ver cómo confeccionar, ya sea el vestido o la blusita, a continuación te detallo los materiales que necesitamos para realizar este trabajo. Bien, lo primero que quiero explicarte es cómo hacer, yo no se lo voy a colocar, como habrás visto en la foto, la sobrefalda, pero sí quiero explicarte cómo hacerla. Bien, lo que vamos a hacer, en este caso estoy utilizando este encaje, si lo vas a cortar al bies, vas a colocar la tela al doblez y desde uno de los extremos, una de las puntas, vas a colocar aquí la cintura o el patróncito de la falda y lo vas a cortar en circular el largo deseado que quieras, ya con eso te va a quedar perfecto para que caiga, no que quede totalmente circular. Eso sería al bies. Otra forma de hacerlo también al bies sería abrir la tela, agarrar una de las puntas, doblarlo en triángulo, cuando yo les digo doblar la tela en triángulo sería de esta forma que les queda como un triángulo, acomodar bien la tela, y vas a colocar el patrón de la falda en este sector aquí, para que te quede bien lo que es la cintura, y le vas a dar el largo deseado, ya sea cortito como en el caso que yo le voy a hacer ahora el vestido a mi hija, o en el caso que lo quieras hasta el piso. De esas son las dos formas que haces la pollera esta que tiene el vestido en la parte de arriba, que se le llamaría sobre falda, de tul, de gaza, también lo puedes hacer así con un encaje, bueno, eso ya va a criterio de ustedes. Yo en este caso estoy utilizando un modal, que estira, es elastizado, para hacer este vestido, porque como les dije lo vamos a hacer un vestido de ocasión, pero lo que yo quería más que nada explicarles era cómo es el corte y cómo es la confección. Ustedes después ya lo pueden hacer con diferentes telas, pueden usar, como les dije cuando hicimos el patrón, una tela plana y hacerle la abertura en la parte de atrás con un cierre, bueno, hay infinidad de telas, también lo pueden hacer de esta forma y colocarle un encaje por encima. Hay muchísimas telas para hacerlo, pero bueno, vamos a nuestro trabajo ahora. Bueno, lo que vamos a hacer es colocar, como yo ya puse aquí, yo para ahorrar tela, lo que hice es doblar la tela a las mitades y hacer el centro aquí para poder sacar todo y aprovechar el máximo de nuestra tela. Vamos a poner el patrón enfrentando en lo que es el margen de costura, perdón, el margen de tela, lo mismo en esta parte, para sacar de una sola vez la prenda completa. Y la falda, como les dije, y vamos a hacerle los cortes para darle el vuelo que querramos. Si lo querés con más vuelo, lo abrís más, ¿eh? Siempre hay que respetar la parte donde va a ir la cadera o la cintura, si lo vas a hacer a cintura. Y el largo, como podés ver, puede ser infinito, ¿eh? Lo que tengas de tela lo podés hacer. Para un vestido súper, súper largo aproximadamente necesitarás un metro y medio de tela, según también dependiendo lo alto que seas, ¿eh? Pero si no, bueno, como podés ver aquí, porque este detalle lo quiero explicar, muchas amigas me preguntan cómo hacer el vestido largo. Yo lo voy a hacer hasta esta altura, ¿sí? Porque va a ser un vestido mini. Pero si vos lo querés continuar el largo, por supuesto que eso es a criterio de ustedes. Para hacer la parte de la espalda y que te quede para colocarle el cierre, lo que vas a hacer es llevar el patrón un poquitito más para aquel lado, para que aquí nos quede luego también lo que va a ser el margen de costura para colocarlo en cierre, ¿eh? Y la falda sí la vamos a colocar en esta posición para que en la falda no tenga abertura. En la parte de atrás, sí, en los laterales. Y aquí le vas a colocar el cierre en el caso de hacerlo con cierre. En este caso no lo vamos a hacer. Como puedes ver, yo al doblar la tela así, ¿sí? Me queda bastante margen de costura, perdón, de tela aquí para luego colocar la manga, ¿eh? Porque después vamos a doblar la tela a la mitad y como puedes ver, me va a alcanzar perfectamente para hacer la manga. Esto es una forma también de ahorrar tela. Entonces nos va a quedar todo este pedazo que tengo aquí abajo, luego para hacer quizás otro trabajo, ¿eh? Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Como hacemos absolutamente siempre, dejando un margen de costura de un centímetro, también me detengo en este paso porque me preguntan si los patrones le dejamos margen de costura. Mira, yo particularmente, yo, Grachi, no le deja a los patrones márgenes de costura. Lo corto el patrón tal cual lo hago y luego cuando lo llevamos ahora sí a la tela, aquí le dejo un margencito de costura, ¿eh? Ahora entonces vamos al corte. Bueno, bien. Así entonces ya nos queda lo que es cortado nuestro, lo que va a ser nuestra prenda. Y como pueden ver, como les dije, nos sobra bastante tela que aquí tranquilamente podemos sacar una blusita o alguna otra prenda, ¿eh? Eso es para economizar tela. Siempre hay que buscar los sectores donde por ahí podemos sacar una manguita o donde podemos sacar un bolsillo, ¿eh? Para no malgastar lo que es la tela. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, tenemos que, en el caso que lo quieras hacer con la parte de encaje o lo que le quieras poner arriba del vestidito, tenemos que ahora cortar lo que serían las partes de arriba de la blusita, ¿eh? Entonces vamos a retirar lo que es la falda. Como pueden ver, ahí se nota bien el pequeño voladito que ya le da a nuestro vestidito. También, si querés, ya lo podés hacer de esta forma, ¿eh? Aquí ya tendrías un vestidito, el mismo formato que nos pide nuestra amiga, solo que es simple sin el encaje por encima. Bien, yo esto lo voy a dejar un segundito. Voy a doblar la tela y a colocar el patrón para cortar la parte del encaje. Bueno, bien. Una vez que ya tenemos todos los moldes cortados, lo que tenemos que hacer, yo ya adelanté el paso porque estos ya están acostumbrados a vermelo hacer, es enfrentar derecho con el derecho del vestido y vamos a coser los hombros y los laterales. Aquí, como pueden ver, es como queda la pollerita, que era recta, pero le dimos un poquitito de vuelo. Bien, las mangas, como hacemos siempre, cosemos los dos laterales, o sea, los bajos mangas, y ya luego lo único que hacemos es colocárselo aquí como va. Recuerden que la partecita que está más caladita es la que va del lado de adelante. Para la partecita de la blusita, de encaje, o de tul, o de la tela que lo hagas, hacemos exactamente lo mismo. Enfrentamos derecho con el derecho de la tela, cosemos los hombros, los laterales, y aquí también el bajo manga. Una vez que tenemos esto, hacemos lo mismo. Colocamos la manga a la parte de la blusita. Esta parte es la que luego, si le hacemos la falda o la sobrefalda, esa sobrefalda iría cosida a esta cintura o a esta cadera, porque aquí sacamos el vestido completo. Yo lo que voy a hacer es, una vez que ya cosí todo esto, te voy a mostrar cómo le vamos a colocar el escote al escote del vestido y a las mangas. Pero en este caso, este vestido lo que va a llevar es aquí simplemente un doblez y doblez, porque como te dije, no le voy a colocar la sobrefalda, como habrás visto ya en la foto cuando lo hemos terminado. Así que ahora voy a coser todo esto, que lo hacemos con costura recta, aguja número 9, y como estamos trabajando con una tela elástica, vamos a ir estirando muy poquitito, como ya me has visto hacerlo, la tela para que no quede fruncida la costura y no se rompa cuando nos ponemos. Y si no te sentís segura con la costura recta, ya sabes que podés utilizar una costura en zigzag chiquitita, y también estirando muy poquitito la tela. Igual ahora, cuando lo confeccionamos, te voy a ir mostrando los pasitos de la costura. Bien, cuando ya hayamos armado todo lo que es nuestra prenda, vamos a colocar nuestro vestidito. Les aconsejo que, por supuesto, siempre planchen las costuras. Vamos a poner entonces nuestro vestido del lado del derecho y lo que es la parte de la blusita de encaje por el lado del revés. Bien, esto es para pegar aquí el cuello. ¿Qué es lo que vamos a hacer teniendo la blusita del lado del revés y el vestido del lado del derecho? Vamos simplemente a encarar el escote con el escote. De esta forma. Bien. Y lo que vamos a hacer aquí, me lo voy a poner de mi lado como para poderlo ver bien, es, ubicando bien los hombros, vamos a agarrar lo que es el escote de la espalda con el escote del vestido. Vamos a colocarle alfileres o le pueden dar un hilván y van a abrir, se los hago bien despacito para que lo vayan viendo, van a abrir la parte de la blusita con la parte del vestidito. Van a colocar bien los hombros, o sea, la costura con la costura, van a colocar un alfiler, van a llevar la prenda hacia atrás para poder ir trabajando bien lo que es el escote. De esta forma. Van a girar la prenda y van a seguir colocándole los alfileres en todo el escote. Levantando. Cuando llegan al hombro vuelven a hacer lo mismo. Costura con costura, van a enfrentar la costura del revés con la costura del derecho de la blusita. Simplemente levantando y colocándole los alfileres. Hasta llegar nuevamente al escote de la espalda. Lo que van a hacer aquí es llevar y darle una costura recta o en zig zag chiquitito. Les tiene que quedar, a ver que lo vamos a estirar aquí, de esta forma. Todo el escote, ven que estoy trabajando aquí con la parte del revés y con la parte del derecho del vestido. Esto es para que cuando demos la costura podamos voltearlo y nos va a quedar con una terminación perfecta aquí en todo el escote. Ahora yo lo coso y enseguida ya te muestro como lo damos vuelta y como vamos a colocarle las manguitas con la manga del vestido. Bien, una vez que ya hayamos cosido todo el escote, tanto de adelante como de la parte de atrás, lo que vamos a hacer es o le pasan over para quitar un poco todo este sobrante de tela y si no le van a hacer los tajitos, yo le voy a pasar over, le van a hacer los tajitos para que no nos tire aquí en el escotecito en B. Bien, pero antes de voltear, así como lo tenemos, recuerden que estamos trabajando con la parte del derecho del vestido y la parte del revés de la blusita. Vamos a colocar las mangas. Para colocar las mangas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos aquí lo que es la parte de la costura, vamos a ponerlo junto con lo que ya tenemos del bajo manga de la costura y vamos a abrir el trabajo, es decir, vamos con la parte del derecho de nuestra blusita, de esta forma y con la parte que sería del revés de nuestra manga del vestido. Y simplemente le vamos a colocar alfileres, todo alrededor de nuestra manga. Y nos va a quedar de esta forma. Lo tenemos que llevar a la máquina y darle toda la costura alrededor, lo mismo que con la otra manga que ya acá la tenemos con alfileres. Ahora lo coso y te muestro cómo nos va a quedar. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ir cosiendo todo lo que es el puñito. Bien, una vez que ya lo tenemos así, como pueden ver, les quedan las mangas así como un círculo. Todo el escote, ya le pasé over. Ahora lo único que vamos a hacer es ponerlo al derecho, de esta forma. Y para sacar las mangas lo único que hacemos es meter la mano por la manga y van a salir ya, como pueden ver, totalmente forradita. Lo mismo hacemos con esta. Por supuesto que hay que plancharlo a esto, ¿eh? Vamos a acomodar. Y así te quedaría el vestidito forrado. Aquí hay que plancharlo. Y en el caso que le pongas la falda, como nuestra amiga que tiene la falda transparente, justamente en este momento es donde se pondría. Como se pondría, meteríamos esto hacia adentro y en esta parte es donde coseríamos nuestra falda, ¿eh? Derecho con derecho, cosemos toda la falda y ya nos queda. Yo en este caso, como no le voy a poner la falda, lo que le voy a hacer es dobles y dobles, ¿eh? O si tenés la over para hacer el rulote aquí o el pie del rulote, le haces el rulote si querés que también va a quedar muy bonito. Claro, recordá utilizar el mismo tono de color de hilo. Y para la falda, aquí en este caso, también va a llevar un doblez y doblez. Bien, después lo que nos quedaría por hacer, una vez que planchemos ya todo el vestido, es darle simplemente, como les digo, un pequeño pespunte para pisar la tela y que ya nos quede, que no se devoltee, como en este caso se está volteando aquí. Entonces, al darle una pisadita, nos va a quedar todo bien terminado. Yo ahora lo que voy a hacer es plancharlo, darle la pisadita, todo aquí a nuestro trabajo, hacerle el doblez a nuestra blusita y hacerle el doblez a el vestidito. Y ya vamos a ir finalizándolo. Bien, bueno, y así queda concluido nuestro trabajo. Yany Oliveira, espero haberte complacido con tu pedido. Viste como te dije, que los trazos eran muy simples. Lo único, por llamarla de alguna forma un poquito complicado, es cuando tenemos que hacer que forre, digamos, la parte del vestido con la parte que elijas de tul o de encaje, o lo que le vayas a poner en la parte de arriba. Pero después el trazo realmente es muy fácil de hacer. Con el tema de la falda, yo aquí se la hice un poquitito bastante amplia a mi nena. Para hacerlo un poquitito menos amplia, simplemente cuando lo ponemos en el patrón no abrimos tanto la pollera. Después lo que me resta hacer aquí, sería el lazo que tiene el vestido, que iría a la parte de la cintura, que iba con un moño aquí. Pero bueno, te muestro diferentes formas. También por ahí le haga un cintito con esta tela, porque viéndolo así, vieron que queda re bonito. Bueno, no sé qué más decirte, simplemente que aquí de la parte de la espalda, el escote, porque bueno, no me mandaste si es en B o como es, entonces decidí hacerlo de esta forma. Queda muy bien el escote ese, por si te interesa hacerlo de esa forma. Y las manguitas, como ves, también cansan muy bien y quedan con una muy buena terminación. Y como te mostraba, quedaba todo escondidito. Ya sabes, entonces, si lo querés hacer más largo, lo único que tenés que hacer, cuando lo vas a cortar, la falda la haces a lo largo que vos quieras, más amplia o más holgada, como en este caso. Y recordá, la otra falda va cosida sobre esta partecita de la blusita, por llamarlo de alguna forma. Y ya te va a quedar con el trabajo terminado. Bueno, mis queridas amigas, sobre todo a Jan y Oliveira, que fuiste quien me pidió este corte. Como ves, también te doy otra opción de largo, si te gusta tanto el vestido, lo puedes hacer también, no solo para tu casamiento, sino en diferentes telas, para que lo tengas y lo luzcas. Para una fiesta, para un cóctel, ya ven que muchas me preguntan, ven que estoy utilizando un simple modal y un poco encaje, y fíjense cómo le cambiamos y transformamos una simple tela como es el modal. Bueno, mis amores, ahora sí, como les digo siempre, si te gustó, pero sobre todo si te fue útil, ya lo sabes, manito para arriba, si no, manito para abajo. Si tenés algún comentario, alguna sugerencia, algo que me quieras decir, ya sabés que en la parte de los comentarios lo podés dejar, que yo a la brevedad me estoy comunicando y respondiéndote a tus mensajes. Y en la parte de la descripción tenés todas las redes sociales donde me podés estar siguiendo y también subiéndome una fotito para que yo te ayude, como en el caso de nuestra amiga, Jani Olivera, que hicimos su prenda. Me voy yendo, pero no sin antes decirte lo que te digo siempre, ya estás acostumbrada. Gracias, infinitas gracias por estar del otro lado. Porque ya lo sabés, sin vos, Grachi recargada no es nadie. Chau chau, nos vemos en el próximo video.